Cuando yo tenía 5 años, me enamoré. Por primera vez me enamoré. ¿Y cómo se enamora un niño? Un niño de 5 años, pequeñito. Me enamoré. Yo tenía la ilusión todos los días de ir a verla. Desviaba el camino de la escuela para poder ir a ver a esa maravillosa compañera. Soñaba, anhelaba el momento en el que fui para poder ir a todos lados con ella. Que todos me vieran con ella. Anhelaba el poder tenerla. Todos los días, saliendo de la escuela, desviaba mi camino. Yo buscaba la manera de poder tenerla. Ella era roja, tenía un manubrio blanco, bien bonito, una silla de cuero. Ella era una bicicleta roja. La cual yo quería tener. Como niño soñaba, me había enamorado de esa bicicleta roja. Y un día yo fui a visitar a mi abuelo. El cual era un hombre muy sabio de avanzada edad. Y yo le conté. Y él notó en mí esa necesidad de tener esa bicicleta roja. Y él me dijo. Yo te voy a dar una clave para que tú tengas esa bicicleta roja. Y yo pues. Claro. Un hombre muy sabio de avanzada edad. Le vas a darle la clave. Claro, abuelo. ¿Qué tengo que hacer? No te lo voy a dar gratis. Está cerca del otoño. Y este otoño. ¿Ves ese árbol? Había un árbol fuera de su casa. Sí. Vas a barrer todas las hojas hasta que llegue el invierno. Y yo pues. Claro. Si así voy a tener mi sueño. Es la bicicleta roja. De quien estaba enamorado. Claro. ¿Cómo no? Y todos los días saliendo de la escuela. Iba a barrer. Barrer con ganas. Con actitud. ¿Por qué? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Cuál era mi motivación? La bicicleta roja. Porque yo sabía por qué lo estaba haciendo. Para tenerla. Y un día. Mientras yo estaba barriendo. Mi sueño se vio triuncado. Por una noticia muy mala. Muy triste. Mi abuelo falleció. Y para más de Iapa. Esa bicicleta ya había desaparecido. Y yo pregunté. ¿Qué había pasado? Ya no estaba. Si se le había aparecido. Yo te lo había dicho. A verla. Un instante. Y ya no había. Se imagina la tendencia. De no poder haber cumplido mi sueño. No tenía la clave. Y un día llegó. Mi cumpleaños. Y yo estaba ahí sentado. Al lado de la puerta. Triste. Había fallecido mi abuelo. Ya no estaba. La bicicleta roja. De que yo me había enamorado. ¿Y qué pasó? Tocan la puerta. Y yo voy. Estaba al ladito de la puerta. Abro. Y está un hombre conformado. Yo cinco años. Lo miro. ¿A quién busca? Buscamos a John. Soy yo. ¿Y para qué me buscas? ¿Para qué busca un niño de cinco años? Tengo un paquete para ti. Y se apartan. Adivinen. La bicicleta roja. En ese momento. Mis ojos brillaron. Tanto. Que la miraba. La agarré. Me subí. Y sin darme cuenta. En un mirar. Y cerrar de voz. Había una notita. Agarro la nota rápidamente. Y en la nota decía. Sueña. Siempre. Desea intensamente. Pedalea siempre. Hacia tus sueños. Te quiere. Lo bueno. El ser humano. Tiene la posibilidad. De encontrar. En su camino. Una bicicleta roja. Y poder. Pedalear hacia sus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.